La producción de flor de Nochebuena en México superará este 2019 la cifra de 19 millones de plantas a nivel nacional, que se comercializarán en todo el país, en especial en centros urbanos de consumo de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El abasto para la temporada decembrina de este año está garantizado toda vez que la flor de Nochebuena se sembró en 285 hectáreas de los principales estados productores, Morelos como Líder, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Estado de México y Oaxaca. En México la flor de Nochebuena, que crece entre los meses de noviembre y diciembre, se produce en más de 30 variedades. Las más comunes son colores rojo, amarillo, rosa, blanco, rayado y marmoleado. Esta planta, popular a nivel internacional, es una de las que más se comercializa en la época decembrina y uno de los productos de mayor importancia en el ramo de las plantas ornamentales en México, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.